bueno en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con view binding es un vídeo corto no hay mucho para hablar sobre un binding si es importante destacar que este vídeo no es sobre data binding porque son dos conceptos muy similares muy de la mano pero que tienen propósitos distintos view binding es para que nosotros agarremos todo lo que tenemos dentro de un xml es decir todas nuestras vistas text view image view etcétera y las podamos referenciar a nuestra actividad o fragmento de una manera más segura que usando por ejemplo los sintéticos de kotlin o el famoso find view by id entonces la diferencia es esa justamente desde view binding simplemente es una forma de referenciar nuestras vistas del xml a nuestra activity o fragmento mientras que data binding es justamente como su nombre lo indica bindiar información es decir poner información dentro del xml sin siquiera tener que bindiar la vista o referenciar la vista dentro de nuestra actividad o fragmento simplemente data binding ofrece poner un atributo dentro de nuestras vistas la cual va a ser utilizado luego para poder poner la información ya que como son dos dos funciones que son muy de la mano o sea son muy iguales view binding y data binding son exactamente lo mismo es decir si nosotros usamos data binding vamos a poder acceder a los mismos beneficios de view binding pero con la diferencia de que en data binding como mencionaba anteriormente pueden poner información dentro de la vista y con view binding simplemente acceden a la vista de una manera más segura bien antes de comenzar antes de comenzar a ver ese gráfico me pone encontrar en con mentor el link está en la descripción del vídeo estoy impartiendo clases particulares si tienen alguna duda o sugerencia no sugerencia pero si no dudas sobre algún código que estén haciendo necesitan un tipo de mentoría para encarar un proyecto pueden encontrarme en el link que les dejo en la descripción del vídeo y podemos organizar una clase de otra forma en el canal de sociedad android pueden unirse a los miembros del canal una suscripción mensual que ayuda mucho que pueda seguir haciendo este clase de vídeos actualizados sobre android y al unirse a cada una de las membresías se le ofrece distintos beneficios así que bueno arranquemos con el gráfico que vimos recién este es un gráfico en el cual nos muestra los distintos tipos de formas que tenemos de traer una vista hacia nuestra actividad o fragmento en este caso tenemos view binding butter knife que es una librería de chopper j wharton y tenemos cuatro en synthetics que ya viene dentro de android digamos viene en un bundle digamos de android que directamente no necesitamos hacer ningún import ni siquiera nada el binding es similar así que van a ir un poco de la mano en ese entorno como nativo que viene no dentro de android pero a la izquierda podemos ver estas distintas filas que tenemos distintas funciones no que cada uno cumple o no cumple por ejemplo en en view binding nos dice siempre es seguro para el tema de los nulos no en view binding sí correcto butter knife puede ser que a veces vendemos una vista que no esté o tengamos un problema con algún nulo ahí y en country synthetics synthetics obviamente esto no pasa porque si recuerdan cuando ustedes usan country synthetics tienen que tener mucho cuidado cuando importan el tipo de recurso de xml que están inflando en la actividad o fragmento pueden que tengan dos nombres iguales de un textview en distintos xml pero un country synthetics si no seleccionan el xml adecuado que se esté inflando esa activity o fragmento puede que la referencia falle y les tiene un null pointer de search eso es muy importante fíjense que view binding a eso ya lo descarta después abajo dice solamente hace referencias a los id de la layout en la que nos encontramos en view binding es correcto butter knife no siempre es así y en color de synthetics es lo mismo no podemos referenciar como les decía anteriormente una vista que esté en otros xml y tengamos un tipo de problema en baton es es lo mismo ya que nosotros somos los que tenemos que indicar dónde está esa vista bueno soporte para kotlin y java view binding lo tienen en baton también y kotlin synthetics es solamente de kotlin bueno y en la cantidad de código requerido es muy baja en view binding ya lo vamos a ver tenemos un poco de duplicación en baton es porque tenemos que ir copiando y pegando las distintas formas de ir a buscar no es o sea la forma es la misma de ir a buscar los recursos pero tenemos que hacer ese copiar y pegar esa línea para encontrar el botón ponerlo etcétera y encontré en synthetics también es baja porque simplemente accedemos al recurso del xml simplemente con el nombre no hace falta ningún find view binding ni nada fíjense todos los beneficios que tiene view binding básicamente lo que nos están sugiriendo que usemos para nuestra nuestra aplicaciones así que vamos a la documentación oficial ya que en el canal hizo un una serie de preguntas no en la parte de comunidad siempre dejo algunas preguntas para para ver los votos y ver cómo cómo reaccionan y en una de esas preguntas hice qué opinan de la documentación oficial a la hora de entender un concepto y el 17 por ciento voto que le parece muy compleja y no se entiende algunos que no provee ejemplos concretos pero la mayoría que lo que más me sorprendió es que buscan tutoriales tanto en medio en youtube está por flow para entender un concepto entonces quiero ir a la documentación oficial y seguir la documentación tal cual está para que nos podamos ya en poner más en tema con la documentación y ver cómo cómo trabajar con esto no bueno bien básicamente lo primero tenemos una definición yo se las voy a resumir no vamos a usar más el find view by id no vamos a usar kotlin synthetics para acceder a la vista simplemente lo que vamos a hacer va a hacer agregar este cachito de código dentro del build gradle y lo que va a hacer esta esta build features de asignarla como true a view binding es crear una clase correspondiente a cada xml que tengamos en nuestro proyecto con la finalización de ese nombre con binding esa clase va a tener todos los recursos xml que tenga ese xml pero va a ser en forma de clase por lo cual acceder a la vista va a ser siempre seguro porque vamos a acceder siempre a la a la clase binding que contiene todos los elementos o recursos de nuestro xml de todas formas también podemos ignorar el view binding para algunos componentes pero lo podemos dejar para todos que que en sí está bien lo primero que vamos a hacer va a ser habilitar esto nos dice que habilitemos view binding en el módulo de build gradle entonces vamos a ir fíjense que está dentro del tag android acá así que vamos a ir a nuestro proyecto yo creo un proyecto basivo acá vamos a ir a proyecto vamos a ir a build gradle módulo de aplicación y dentro del tag como pueden ver android acá que cierra acá abajo vamos a anotar esto entonces tenemos una build feature que es binding true y voy a poner sincronizar fíjense que en el momento que yo ponga sincronizar este activity main xml que tengo acá me va a crear a mí una clase que se va a llamar activity main binding esa activity main binding esa clase que se va a generar va a tener todos los todos los elementos que tiene este xml tanto su text view image view etcétera todo lo que nosotros tengamos dentro de este xml se va a crear en una clase que va a contener todo eso si mal no recuerdo lo podríamos acceder déjenme ver si lo tengo por acá a eventualmente cuando nosotros creemos el o sea hagamos el make up o el rebuild del proyecto se van a crear una vez que nosotros importamos este build features estamos diciendo ya el proyecto que va a usar view binding lo único que tenemos que hacer es simplemente empezar a llamarlo en nuestra actividad o fragmento entonces vamos a bajar entonces acá nos dice usar view binding en activities fíjense en el oncreate lo que nos dice es que simplemente cuando vayamos a usar el set content view llamemos al binding que es justamente el nombre del xml con el atributo binding al final y usemos inflate y le pasemos el layout inflator y por para finalizar hacemos un binding root que vendría siendo el root es todo el componente entero del xml entonces ahora este view puede acceder a cada uno de esos componentes no entonces lo que vamos a hacer va a hacer lo mismo vamos a copiar esto vamos a nuestra activity antes de hacer esto voy a hacer un clean project y un rebuild project por las dudas ese sinking del gradle no me haya creado a mí la la clase que debe crearse con view binding que es la clase que es del xml pero con la finalización binding entonces voy a esperar que termine ese build gradle y además de verlo en este ejemplo sencillo de cómo usarlo también lo vamos a ver en cómo usarlo en un recycler view en un adaptador así que eso se los voy a mostrar en un proyecto que ya hemos visto en el canal que es justamente la aplicación de tragos yo a esa aplicación le agregué view binding también así que lo vamos a poder ver en ese proyecto bueno mientras se hace el reveal del proyecto le damos un poquito más de la documentación entonces nos dice ya vemos a inflate el cual incluye un método de binding class que es justamente lo que tenemos que traer esto crea una instancia de la clase binding para que la uses en tu actividad obtener una referencia root con get root en este caso encoding es simplemente .root y pasa el root al setContentView para hacer o sea para poner la vista en esta pantalla después simplemente para acceder a cada uno de los elementos de la vista nos dice que usemos binding que es el objeto que acabamos de crear acá punto y el nombre de la variable en este caso es un textView que se llama name punto text y le pongamos un texto que nosotros querramos de esta forma estamos siempre usando el binding de esta clase para acceder a todas sus vistas y estamos seguros de que todo lo que viene desde binding está en ese XML en el que estamos referenciando bueno para usarlo en fragments es exactamente lo mismo simplemente lo único que lo hacemos en el onCreateView así que bueno déjenme ir al Android Studio esto ya se compiló y fíjense que al momento que hice el Rebuild Project se genera una clase un paquetito nuevo que se llama Java Generated acá que recién no lo encontraba por eso les decía que cuando creemos hagamos el Makeup o hagamos el Syncing de vuelta del Rebuild se iba a crear este paquete este paquete cuando se crea adentro tiene toda la configuración de lo que se autogenera por detrás como ViewBinding perdón como ViewBinding lo seteamos como True por detrás se crean todas estas clases que yo les comentaba entonces fíjense que acá este Java Generated es de ViewBinding justamente lo que están viendo ahí entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente llamar a esa a esa clase que se acaba de generar entonces vamos a hacer Private LateInitBar y fíjense que vamos a ponerle Binding y este Binding va a ser de tipo fíjense Activity MainBinding fíjense que me pone el nombre del XML plus Binding que es lo que yo les decía anteriormente si entramos acá adentro fíjense que es simplemente el XML es una clase que contiene el XML y al hacer esto ya directamente nosotros podemos acceder a todos los elementos de este Binding que es justamente los elementos que están dentro de la ActivityMain para eso volvamos y veamos que tenemos que hacer el punto Inflate y después tenemos que hacer el BinderRoot entonces lo que vamos a hacer vamos a ir a Binding y vamos a hacer ActivityMain ActivityMainBinding punto perdón punto Inflate y acá le tenemos que pasar el Layout Inflator si ustedes hacen control click sobre el Layout Inflator pueden ver esta creo que es la la interfaz si hacemos no directamente no nos está retornando digamos la implementación quizás sea porque no tenemos acceso digamos pero bueno el Layout Inflator es básicamente para decirle a ese Binding que necesitamos inflar una vista dentro de él va a ser como tener una referencia a una vista acá abajo del Binding vamos a crear una vista que se va a llamar View y vamos a pasarle BindingRoot de todas maneras lo que pueden hacer es simplemente agarrar y ponerle BindingRoot acá pero bueno lo vamos a hacer como está en el tutorial entonces vamos a poner Binding.Root y cuando hacen Binding.Root fíjense que si yo aprieto control click sobre root me hace un highlight dentro del XML del root y el root es justamente lo que contiene todo el XML que es el ConstraintLessout que ven acá esto es el root y ustedes tienen que siempre hacer referencia al root o sea el árbol al a todo el árbol completo y eso se hace con ese BindingRoot y dentro en vez de poner RLessout vamos a pasar la vista y lo que hace esto simplemente fíjense que acá puse View y me dice ConstraintLessout porque justamente es el root esto lo que hace es ya a mí dejarme con la opción de que yo puedo en cualquier método de esta clase por ejemplo puedo hacer Previfun Update Text le puedo pasar un Text acá adentro y directamente acá adentro puedo agarrar el TextView que tengo en el ActivityMain que se le vamos a poner un ID que va a ser por ejemplo TextHola por ejemplo y acá adentro del UpdateText voy a poner TextHola punto perdón no TextHola porque esto ya usaríamos el Synthetics esto es lo que le quería comentar también justo ahora que me acaba de pasar si usamos TextHola estamos usando el Synthetics y ese Synthetics lo tenemos que importar a mano nosotros que es justamente desde el ActivityMain si este ID de este TextHola que está acá estuviera en otro XML y lo importamos por equivocación acá porque son iguales y puede que se importe tendríamos una referencia nula y tendríamos un error en nuestra app de la forma que usamos el Binding ya nos aseguramos de que ese recurso de ese texto está dentro del Binding entonces para eso vamos a hacer Binding punto TextHola y fíjense que el nombre si ustedes le ponen guión bajo dentro del XML lo concatena y lo pone sin el guión bajo y le pone el segundo parámetro el guión bajo en mayúsculas entonces ponemos TextHola punto Text igual a Text que tenemos ahí de esta forma nosotros accedemos al Binding que contiene todos los elementos del XML accedemos al recurso TextHola y le seteamos el texto texto entonces acá adentro yo directamente lo que puedo hacer es no sé podría tener un EditText en el cual le va a pasar un nombre pero para este caso en específico le voy a pasar un nombre que se llame Sociedad Android me hace un highlight abajo porque me dice que el texto es siempre el mismo que Sociedad Android por eso no lo debería pasar pero en el caso de que tengamos un EditText que el texto vaya cambiando le vamos a pasar el atributo que nos dé ese GetText del EditText vamos a poder ir actualizando esos datos a modo de ejemplo esto es una app muy simple que lo único que va a hacer es ponerle un texto dentro del TextView TextHola y en vez de llamarse HolaMundo como nos muestra acá en pantalla va a decir el nombre Sociedad Android como la aplicación es muy simple no tiene sentido que la compile y perdamos tiempo pero lo pueden probar a este código y va a funcionar como debe funcionar entonces vamos a ir a crear un fragment y vamos a hacer el mismo proceso entonces voy a crear un fragmento vamos a fragment vamos a poner un fragment en blanco vamos a dejarle el nombre blank fragment vamos a poner finish y lo que tiene esto es que el wizard que tiene para crear un fragmento nos va a incorporar bastantes cosas que no las vamos a utilizar nosotros porque esto es como se genera un fragment por defecto nos crea los arguments para poder pasarle y nos crea un new instance a la cual le podemos pasar distintos parámetros en este caso solo dos y los pone en los argumentos y podemos crear una instancia de este fragmento pasando dos parámetros esto viene por defecto pero no lo vamos a necesitar para este ejemplo práctico y lo vamos a sacar tanto el onCreate como todos los métodos y vamos a dejar el onCreateView que es el más importante que es justamente donde se infla la vista en nuestro fragmento vamos a seguir los pasos tal cual como nos dice la documentación entonces fíjense que acá dice como usar ViewBinding en Fragments entonces lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo vamos a crear una variable que se va a llamar ResultProfileBinding y fíjense que esta variable ya no la crea con el lateInitBar ¿por qué? porque ahora lo que necesitamos hacer es que cuando se destruye esta vista necesitamos asignar el binding a null eso quiere decir que no tenemos que dejar la referencia del binding creada sino que la tenemos que destruir cada vez que este fragment muere es decir se desatacha de la actividad entonces lo que vamos a hacer vamos a copiar estas líneas que están acá arriba vamos a ir al fragment y las vamos a pegar en vez de ResultProfileBinding este fragment se llama fragmentBlank entonces va a ser fragmentBlankBinding todo lo que esté dentro del fragmentBlank que es un texto no más va a ser accedido por ese binding para hacerlo un poquito mejor al ejemplo lo que voy a hacer va a ser crear acá adentro un ImageView y a este ImageView le voy a poner unos atributos así no más y le voy a poner un ID que va a ser ImageFoto le voy a poner eso es medio sinónimo eso no ImagePerfil le voy a poner imagen de perfil vuelvo acá entonces ya tengo mi fragmentBlankBinding que es justamente la propiedad que me hostea a mí todos los atributos del XML tengo mi propiedad Binding fíjense que esta es una propiedad con guión bajo Binding que se inicializa y después tengo Binding que obtiene Binding que es esta la que yo voy a usar para acceder a los elementos de la vista entonces lo que hago fíjense es a la propiedad guión bajo Binding le hago lo mismo que hacía anteriormente en la actividad nada más que le agrego dos parámetros más que ahí se los voy a comentar entonces vamos a un CreateView que es donde justamente se hace el inflado de la vista donde se va a buscar el recurso de XML y se traen todos sus datos entonces en el Binding lo que voy a hacer es cambiar acá voy a poner fragmentBlankBinding que es justamente el que me crea vamos a pasar al Inflator que es justamente el AyautInflator que pasábamos en el MainActivity fíjense el mismo y le vamos a pasar dos atributos más el AttachedToParent que es justamente lo mismo fíjense que tenemos acá abajo y el Container que es del ViewGroup donde va a estar puesto este fragmento recuerden que un fragmento lo infla o sea el padre de un fragmento es una actividad por lo tanto un fragment containerView es el que tiene la actividad y por el cual se infla el fragmento es ahí donde va a estar el fragmento inflado vamos a crear una View entonces y esta View fíjense que va a ser el Binding.root ¿por qué? ¿por qué Binding y no guión bajo Binding? porque guión bajo Binding si ustedes se fijan acá este Binding de acá obtiene hace ese punto Get del Binding y se asegura que no sea null con ese doble signo de exclamación este doble signo quiere decir que si esta esta variable puede ser null que es lo que nos está diciendo acá pero acá explícitamente nos está diciendo que con este Get esta variable no va a ser null siempre vamos a obtener una variable no null pero esa variable se obtiene no null cuando accedemos a ese Binding luego de haber hecho obviamente la inicialización del guión bajo Binding si ustedes quieren hacer esto acá arriba del Binding obviamente les va a saltar un null porque no va a estar inicializado el Binding y eso es un error que les tira y les va a decir que esta variable no puede ser accedida porque todavía no ha sido inicializada obviamente les va a tirar un null les va a decir ustedes me están diciendo que estás tratando de acceder a una variable no null me estás diciendo que no es null este Binding pero estás accediendo a una variable null y eso nos dice que no la inicializamos todavía entonces lo que vamos a hacer Binding.root y directamente vamos a retornar la vista eso es todo obviamente acá me dice puedes retornarla directamente haciendo con un inline y retornas la vista por sí misma lo mismo que acá podemos agarrar y retornarla ahí pero si ustedes quieren acceder antes de hacer el setContentView a las vistas pueden hacerlo de esa forma como tenemos acá arriba y obviamente puedan hacer view. y acceder a varias funciones digamos de la vista en este caso del constraintLessout que veíamos acá anteriormente bueno entonces esto que acabamos de ver acá es como acceder a una vista desde una actividad para accederla desde un fragmento es exactamente lo mismo si vamos a longViewCreated que es el método para acceder a las vistas ya una vez infladas ya podemos acceder con ese binding a las vistas fíjense que obviamente en el longDestroyView lo que necesitamos hacer es asignar ese binding como nulo entonces ¿por qué asignamos este binding como nulo? fíjense que al inicializarlo lo inicializamos como nulo eso quiere decir que todavía ese binding no ha sido inicializado en el longDestView una vez que se desatacha el fragmento de la actividad lo que hacemos es volver a ponerlo como nulo para borrarlo digamos de memoria que no quede ese bión bajo binding flotando por ahí y cuando entremos de vuelta al fragmento o algo tengamos algún tipo de inconveniente y nos dé nulo el binding en sí ¿no? porque puede que no pase por el longDestView y puede que tengamos un problema de que ya está inicializado entonces lo tenemos que sí o sí borrar para esto hay un delegador que había hecho una pregunta sobre esto creo que en el repo de viewbinding y otra persona me comentó un delegador que había hecho que es una librería concisa que lo que hace simplemente es hacer esto por detrás se suscribe al ciclo del fragmento y lo único que necesitamos hacer es crear el binding de la misma forma que en el activity y la librería se hace cargo por detrás de desatachar este binding dentro del longDestView y no nos tenemos que preocupar pero como la documentación nos declara esto que hagamos esto es muy simple de hacerlo no hay ningún problema dentro del longViewCreated ya podemos acceder a los datos del binding entonces podemos agarrar y hacer binding punto y podemos entrar al image perfil y por ejemplo poner image resource set image resource r punto no sé si acá hay que pasarle una entero entonces context compact punto get resource get drawable creo que puedo hacer acá get drawable context le vamos a pasar this context r punto drawable punto ic launcher y obviamente necesitamos acceder al recurso de la imagen entonces vamos a tener que hacer el get resource get image y después pasarle directamente todo esto en fin pueden ver que en el binding ustedes acceden directamente ya a todos los elementos que están dentro de ese xml y eso es lo importante de view binding y para eso está hecho para que nosotros podamos directamente con un nombre que ya se genera automáticamente de nuestros xml acceder a todos los recursos del xml de una manera más fácil y con obviamente todos los beneficios que no nos proporcionan las otras apis como butter knife o directamente la api integrada de sintéticos bueno entonces ya saben como acceder a las vistas dentro de un xml ahora como accedemos desde un adapter para eso entro a la aplicación de tragos que tengo los videos hechos en youtube para los que tienen dudas voy a ir a la parte del main adapter que tengo acá no se si creo que lo tengo por acá acá está fíjense que este este adaptador también usa view binding para hacer las llamadas de tipo safe digamos a las vistas fíjense lo único que hago acá creo un item binding que es justamente ese trago row binding que es como va a estar dibujado cada uno de los elementos en la lista si yo entro acá me lleva al xml de trago binding fíjense que es simplemente un xml que trae la vista tal cual como es entonces es exactamente lo mismo uso trago row binding con el punto inflate le paso el layout inflator acá from context parent y attach to root false de la misma manera que lo hacemos en un fragmento lo inicializamos en el on create view holder después lo único que hacemos con este item view binding es acceder al root obviamente creo el holder que es el main view holder que está acá abajo al cual le paso un binding que es trago row binding y ese view holder ya lo puedo inicializar con esa vista y antes de retornar la vista en el holder esto es algo muy importante los clics del recycler view no los tienen que hacer dentro del on bind view holder porque cada vez que el on bind view holder bindea un elemento nuevo ustedes están atachando un set on click listener nuevo entonces están haciendo new on click listener por cada uno de los elementos del recycler view eso hace que baje la performance del recycler view de que en muchas vistas se les pueda trabar y no es algo bueno tenerlo en el on bind view holder para eso lo que hago es simplemente registrar una sola vez en el on create view holder el click de cada elemento hacia el root de dicho elemento que en este caso el root de dicho elemento es todo el elemento completo si yo aprieto control click sobre root pueden ver que se me hace un highlight del linear layout que es todo el elemento completo que está acá bien y directamente hago el click y retorno la vista que es el holder el main view holder con el item binding así que bueno para finalizar lo único que hago dentro del main view holder es como les decía paso el binding que está acá arriba acá lo paso el binding que acabo de crear y directamente con ese binding accedo fíjense esto lo pueden dejar así o lo pueden hacer binding punto el nombre de la variable y hacerlo directamente pero yo directamente lo accedo con width entonces ya me ahorro tener que poner binding punto binding punto y simplemente lo que hago es llamar a los recursos solos para que se entienda mejor si yo saco esto tendría que hacer acá binding punto text título binding punto esto otro déjenme ver déjenme ponerlo tal cual está así y debería poner acá también binding punto image code entonces entonces binding entonces de esta forma los puedo acceder también pero tengo que poner binding a cada uno de los elementos con el punto width o sea con el igual width y le paso el binding directamente ya me ahorro escribir todo eso y directamente paso el binding y puedo acceder directamente a los elementos uno por uno es muy simple de usarlo en un recicler view no tiene mayores complicaciones es lo mismo que en una que en una vista común que en una activity o que en un fragmento y eso es todo eso es lo único que tienen que saber de view binding sirve para referenciar elementos que están en nuestro xml de una manera más segura dentro de nuestra actividad o fragmento y directamente no tener que lidiar con ningún problema de referencias de vista problemas de typing y todo esto ¿por qué no agrego acá en el onda destroy el binding igual a null? porque directamente asumimos que cuando ya destruimos una actividad se destruye todo lo que está asociado a esa actividad por lo tanto se va a borrar todo y no va a haber ningún leak ni ningún problema cuando muere la activity recordemos que cuando tenemos una activity y varios fragments si muere la activity que contiene esos fragments muere todo digamos y no habría ningún problema eso ha sido todo ¿quieren agregar más vistas? simplemente se van al xml agregan lo que quieran acá vamos a agregar un creo que no puedo incorporar reciclar view pero a ver un progress bar le pongamos grab content grab content y le pongamos un id que sea progress y un bajo bar o progress bar así directamente cuando ustedes crean esto por detrás solo esto me dice que no está hecho el constraint pero bueno no importa por detrás solo cuando ustedes crean esta vista ya está puesta en el binding entonces directamente lo que pueden hacer es directamente acceder a esa vista ¿no? de esta manera binding punto progress bar listo punto visibility que es lo que harían igual view punto visible en este caso que es para mostrarlo y listo eso es todo así que bueno espero que les haya servido suscríbanse para más videos así hago videos actualizados de Android comenten alguna duda o sugerencia y den like al video si les sirvió nos vemos en el próximo